Tómame ahora que aún es temprano y que llevo dalias nuevas en la mano Tómame ahora que aún es sombría esta taciturna cabellera mía Ahora que tengo la carne olorosa y los ojos limpios y la piel de rosa Ahora que calza mi planta ligera la sandalia viva de la primavera Ahora que en mis labios repica la risa como una campana sacudida a prisa Después yo sé que ya nada de eso más tarde tendré Que entonces inútil será tu deseo como ofrenda puesta sobre un mausoleo Tómame ahora que aún es temprano y que tengo rica de nardos la mano Hoy no más tarde antes que anochezca y se vuelva mustia la corola fresca Hoy no mañana o amante no ves Hoy no mañana o amante no ves Hoy no mañana o amante no ves Que la enredadera crecerá ciprés Hoy no mañana o amante no ves Que la enredadera crecerá ciprés Que la enredadera crecerá ciprés Que la enredadera crecerá ciprés ¡Gracias! Hey girl, I'm waiting on ya I'm waiting on ya Come on and let me sneak you out And have a celebration A celebration The music up the windows down Yeah ¡Gracias! ¡Gracias!